Estamos satisfechos por el no seguimiento que se ha hecho, por la reacción, por cómo tanto los pamploneses y las pamplonesas han reaccionado a todos esos mensajes que hemos transmitido desde el principio, de que no nos podíamos permitir retroceder a tiempos de hace dos meses o hace tres meses, después de todo el esfuerzo que habíamos hecho toda la ciudadanía por contener el virus. Y también quiero agradecer desde aquí a todos los representantes de la hostelería que se han implicado con las fuerzas y cuerpos de seguridad y que han colaborado para que no se produjesen esa acumulación de personas que pudieran ser foco de infecciones y que pudieran complicar la situación que ahora mismo tenemos.